Familia en Michigan afirma que 7 vehículos se han estrellado contra su casa desde el 2005. El domingo por séptima vez, un coche perdió el control y se estrelló contra la casa de una familia en Michigan mientras dormían. El conductor, que estaba en estado de embriaguez, intentó huir según la policía, pero en su intento golpeó la acera y como para añadir, una roca voló y se estrelló contra la casa. Pero, esta no es la primera vez. Otros 6 coches se han estrellado contra la casa desde el 2005. Steven Dontrell, el conductor en el accidente del domingo, fue acusado de huir, resistir y obstruir a un oficial de policía y conducir con una licencia suspendida. Por suerte, nadie dentro de la casa resultó herido. La casa se encuentra actualmente a la venta, ya que la familia se preocupa por su seguridad y están dispuestos a irse lo más lejos posible de una casa con este antirécord.